Bueno, pues a Santiago de Cuba, por supuesto, un saludo y la felicitación por el nuevo aniversario de la Revolución, por el fin de año, desearle el mayor de los éxitos, se ha trabajado duro, han sido años difíciles, han sido años complejos, como se veía ahora en la Asamblea Nacional y expresaba nuestro primer secretario y presidente de la República, el año 2023, con el esfuerzo de todos, debe ser un mejor año. Y yo creo que son razones para disfrutar de este fin de año, son razones para esperar con optimismo el nuevo año, el aniversario de la Revolución y continuar haciendo el esfuerzo que necesitamos hacer todos los cubanos, dirigidos por el partido, dirigidos por el gobierno, para entre todos salir adelante. Agradecerles a nuestros amigos su claridad, su compromiso con Cuba, su compromiso con el derecho de Cuba de ser un país libre, soberano e independiente, su lucha militante contra el bloqueo y el apoyo continuo a nuestro pueblo.